Ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada esta noche, es la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patti Chirinos. ¿Cómo está? Veo que usted está muy activa en este Congreso. Fue la abanderada inesperada de la vacancia. Yo la he escuchado estos días insistir en que todavía se puede. Sí, por supuesto. Como lo dije en algunas ocasiones, la vacancia es simplemente lo que se está dando, es el camino hacia la vacancia. No quiere decir que por haberlo presentado una vez ya se tenía que dar en ese momento. Creo que mi pedido de vacancia ha servido para poner el tema sobre la mesa. Se han ido registrando cada vez más y mayores escándalos que podrían fácilmente acopiarse para sustentar una moción de vacancia incuestionable, ¿no? Como siempre lo dije, hay que tener confianza en nuestro presidente Castillo. Porque él nos va a dar las herramientas y las armas para su autogol, que va a ser su propia vacancia. Pero en este momento hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas y es preocupante porque todos los días están saliendo temas distintos, ¿no? Todos los días hay un motivo nuevo para la vacancia. Sin embargo, veo como una especie de aletargamiento que todavía la gente está en modo Navidad, paz y amor, blanca Navidad, y ve las cosas con mucha tranquilidad, ¿no? He estado en el Congreso, estuvimos en pleno, sesión de pleno, miércoles y jueves. Y también otra cosa que nos juega en contra es el tema de la pandemia, de esta tercera ola. Porque daba mucha pena ver cómo en el hemiciclo había tan pocos congresistas. ¿Por qué? Porque la mayoría está contagiada de COVID, ¿no? Caminamos por las oficinas prácticamente con temor porque justamente salió una noticia que más de 100 personas en el Congreso están contagiadas de COVID. Entonces, esto también juega en contra porque no es lo mismo coordinar por Zoom o por teléfono que también, tú sabes que el tema de los chuponeos y no se puede estar hablando las cosas tan directamente. Es distinto eso a coordinar directamente, ¿no? Hemos escuchado denuncias preocupantes del uso del aparato de inteligencia estatal de, por ejemplo, la doctora Jenny Vilcatoma. Ella acusa de un seguimiento por parte de los aparatos de inteligencia del Ejército porque ella está viendo un caso muy incómodo para Perú Libre y para el propio presidente Pedro Castillo. Así es. Me comentó el tema. Yo creo que esto no es algo nuevo. Es algo de lo que siempre se habla. Vemos el tema del chuponeo de toda la historia política del Perú. Entonces, siempre hay que tener cuidado porque no es solamente que sea una transcripción exacta de lo que uno habla, sino que también, pues, hacen ediciones, ¿no? Y con eso se puede perjudicar a la gente. No, no, y no se puede permitir que estén escuchando la voz de un congresista de la República, ¿no? De la tercera vicepresidenta. O sea, pero sabemos que en este gobierno son capaces de hacer eso y más. Sí, y bueno, menos mal que me dices el tema, pero aquí estoy, yo no tengo nada que esconder. Yo, si he hecho este pedido de vacancia es por mi sentimiento patriótico, ¿no? Aquí no hay nada por detrás. Nadie me vino a decir, oye, pide la vacancia, oye, hasta el... No, eso nació de mí y como tal lo asumo. Y por eso dije en su momento, yo ni siquiera coordiné con mi bancada, pero siempre voy a ser agradecida a mi bancada, que en un principio se quedaron sorprendidos, pero inmediatamente todos me dieron el apoyo y el respaldo. Al comienzo no parecía cobrar mucha fuerza, pero luego con el paso de los días se fueron adheriendo fuerzas políticas como Fuerza Popular, Renovación Popular, ¿no? Que evidentemente iban a tener que apoyar esa causa, porque los líderes de esas agrupaciones siempre han hablado de ser el contrapeso ante los escándalos del presidente, que consideran inaceptables y causales de vacancia, que bien podrían haber sido en ese momento con lo que había. Pero ahora hay mucho más. Hay muchísimo material, incluso estamos nosotros todo el tiempo actualizando. Mi pedido de vacancia se actualiza todos los días. Yo lo tengo listo para volverlo a presentar en cualquier momento. Yo no voy a cesar, yo no voy a parar. O sea, cada escándalo que aparece se lo va metiendo usted ahí al pedido de vacancia para tener una versión actualizada con todos los escándalos. Sí, por si acaso, está listo, porque en el Congreso... ¿Y cuántas páginas tienen allá? Ya está así, más o menos. Está gruesito. Claro, porque el inicial era solo por lo de los ascensos. Exacto, ascensos, sí, prácticamente así. ¿Ni siquiera lo desarratea? No, porque se dio a los dos días. Lo del Palacio de Zarratea, que así lo hemos bautizado ahora, por el ocupante de Palacio también. Le he puesto dos chapas, porque en el Callao siempre ponemos así ese tipo de nombres, para reírnos un poco de nuestra triste realidad. También tuvo usted un altercado muy publicitado con el congresista Guido Bellido. ¿Cómo siente usted que ha resultado ese proceso interno? ¿Eso se archivó finalmente? ¿No llegó a realmente haber ninguna sanción luego de este tremendo escándalo que usted denunció? ¿Cómo siente usted que ha finalmente terminado este caso? Bueno, terminó exactamente como yo esperaba. No quiero decir que me alegra esto, pero sí lo había evaluado, porque al tener tres testigos, que eran los congresistas, el señor Quito, el señor Geri y el señor Wong, tres testigos que ya desde el inicio habían dicho que no recordaban el caso. Y cuando conversaba con ellos de manera personal, me decían que no se acordaban exactamente, cuando yo sé que sí se acordaban, porque además también dijeron que no se escuchaba bien, porque yo hablaba muy bajo. En este momento, ¿cuáles son los escándalos principales que usted considera que se tienen que atender en el Congreso? O sea, el nombramiento de Daniel Salaverri, la Agencia de Empleos del Ministerio de Ambiente, las mentiras de Pacheco en la comisión. Hay muchos temas que yo los veo todos en paralelo y con la misma importancia. Yo diría directamente trabajar en vacancia, trabajar para el tema de la vacancia, porque ya no se puede priorizar aquí, porque todos esos escándalos prácticamente tienen la misma fuerza. El mismo origen. El mismo origen. Y como todos son tan fuertes, ya prácticamente están cayendo y ya no se les da una importancia. Entonces, tenemos que trabajar para el tema de la vacancia directamente. El país ya no soporta más. Han nombrado a Daniel Salaverri como el mandamás de Perú Petro. Bueno, me parece totalmente vergonzoso, ¿no? Sabíamos que si Salaverri estaba apoyando al señor Castillo, iba a ser por algo. Y prácticamente todos estábamos esperando el momento en el que dieran el zarpazo. Ahora ya lo dieron poniendo a Salaverri aquí de presidente de Perú Petro. Y es un cargo que no le compete a él para nada. Él es un arquitecto, ¿no? Ahora, él se defiende diciendo que tiene experiencia en el sector público, pero no tiene experiencia en hidrocarburos. Me parece un acto totalmente vergonzoso. Creo que aquí se desnuda el real negociado entre Castillo y Vizcarra. Porque aquí Salaverri es un títere que les va a servir como espadachín, como defensor de Castillo en todas sus barbaridades. Pero si es una persona vinculada a Martín Vizcarra, ¿no? No vinculada. Es un empleadito prácticamente, ¿no? Porque, o sea, por sí mismo Salaverri no tiene ningún peso. Pero Vizcarra está totalmente detrás de él. Ahora, usted mencionaba que le preocupaba la poca severidad con la que ha asumido todos estos escándalos la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Es la única que puede denunciar estos hechos por la Constitución, ¿no? Ella es la que tiene que investigar al presidente de la República. Y personas de izquierdas, pero decentes, como Marianela Ledesma, expresidenta del TC, han dicho que es una burla, pues. O sea, es bien ingenuo pensar que después de cinco años van a existir todavía pruebas, testigos, ¿no? De los actos delictivos. Exactamente. Entonces, la misma gente de izquierda está diciendo, oye, ya, está bien, pero estos escándalos tienen que ser atendidos ahora. La población exige que haya ahí claridad. Y lo que ha hecho Zoraida Ábalos es blindar a Pedro Castillo. Exactamente. Ya no hay cómo tocarlo. Y sabemos que ella ha hecho lo mismo antes con Martín Vizcarra. Exacto. Y hay muchos vínculos entre Zoraida Ábalos y Martín Vizcarra. Ahora vemos que nombran en una jugosa plaza a Daniel Salaverri. ¿Esta secuencia nos dice algo? Bueno, parece que estuvieran actuando como una mafia organizada, ¿no? La señora Zoraida Ábalos está blindando efectivamente, como tú dices, al presidente. Y me llama la atención mucho un comunicado que salió de ella misma en el que dice, poniéndose como ejemplo, como un buen ejemplo de hacer una buena gestión que ella por segunda vez está denunciando a un presidente de la República. Cuando en verdad lo único que hace es burlarse de todos los peruanos porque en el mismo documento que lo denuncia también lo blinda porque suspende la investigación para después de cinco años. ¿Qué es de la investigación de Vizcarra? Quedó en absolutamente nada. Y eso es justamente el negociado que está haciendo Vizcarra con su grupo de caviares y con el presidente Castillo. Bueno, él ha armado la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Exactamente. Entonces creo que es totalmente descarado lo que está sucediendo y la gente pues tiene que tener un tipo de reacción. Los congresistas tenemos que reaccionar ya, ¿no? Ya que pase el verano limeño, por favor, rápidamente. Tenemos que atender esos temas de manera urgente, estoy de acuerdo. Es urgente, es realmente urgente, doloroso y penoso lo que está pasando en nuestro país. Tengo la oportunidad de conversar con amigos, gente que vive fuera, que me siguen como política y me dicen, todos los días lloramos, no entendemos cómo no puede la gente, cómo los congresistas no pueden reaccionar. ¿Qué les pasa? Hasta me levantan la voz. Hagan algo, ¿qué les sucede? Pero no hay consenso aún para el tema de la vacancia, pero yo creo que sí se va a dar. No hay que perder la esperanza. Si estamos aquí es para trabajar, bueno, y te agradezco porque tú eres un gran defensor de la democracia también. Gracias. Gracias por el apoyo. Necesitamos a los medios de comunicación que sigan informando. Estamos en pie de guerra. Yo estoy en pie de guerra. Esta es una guerra que el pueblo va a vencer. ¿Qué va a pasar con Avanza País? Se fue Hernando de Soto, usted ha quedado como la vocera oficial por ahora, va a asumir el liderazgo del partido, vienen elecciones, van a postular, ¿qué va a suceder? Sí, bueno, tenemos nuestro presidente del partido que se llama Aldo Borrero, el señor Hernando de Soto, por supuesto que le estoy muy agradecida porque, bueno, gracias a él tenemos una bancada de 10 congresistas, ¿no? Pero él no tenía ningún cargo en el partido, él era simplemente un ex candidato presidencial, ¿no? Que sí, bueno, lo considerábamos líder del partido, uno de los líderes, porque ahora tenemos 10 líderes más que son los congresistas. Tienen una buena bancada, hay gente con mucho talento ahí. Sí, hay gente con mucho talento, tenemos a Adriana Tudela, Alejandro Carrero, súper jóvenes. Norma Yarrow, una guerrera. Uy, Norma, pues imagínate las dos ahí, somos las bravas. Me voy corriendo si la veo venir. Sí, está muy bien, me gusta porque dicen las cosas como son, cada uno a su estilo, pero yo creo que es momento de hablar con claridad. Yo veo que en algunas fuerzas políticas del Congreso están todavía con miedo, ¿no? Están tratando de estar siempre en lo políticamente correcto. Mantener un equilibrio que no es el caso con un gobierno comunista. Es que no hay un equilibrio, el equilibrio es ser el contrapeso de esto. Claro, no debe haber un equilibrio porque es una guerra y las guerras son desequilibradas, no son equilibradas. Entonces hay que sacar... Pero se los van a comer vivos si no reaccionan en el Congreso. Bueno, a mí nadie me va a comer viva. No, yo sé, pero cierran el Congreso. No van a cerrar el Congreso, hay que hacer un llamado a todos los congresistas, no puede ser. Pero es que en la unión está la fuerza. Bueno, ahora vamos a ver otras técnicas. Hay muchas fuerzas políticas que sabemos están transando ahí con el profe y la verdad es una vergüenza, ¿no? Vamos a sobrevivir. Tengan confianza los peruanos. Todos los peruanos tengan confianza en que vamos a hacer las cosas bien. El pedido de vacancia ya está sobre la mesa y está caminando. Tic-tac, tic-tac, se le acaba el tiempo al ocupante de Palacio, Pedro Castillo. Muchas gracias, congresista, por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido Patti Chirinos, tercera vicepresidenta y representante de Avanza País, que además ahora está asumiendo el liderazgo del partido ante la ausencia de su líder Hernando de Soto. Vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones regionales también con eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Sí, estoy seguro. Gracias a usted.